¿Qué es la caracterización de la educación básica en el municipio de Durango? Ya con este evento de ayer que lo llevamos, igual como hemos estado haciendo todos los eventos, a puertas cerradas, pero con esto damos formalidad a esto que les venía presentando en coordinación con el CIDIR del Instituto Politécnico Nacional. Y pues para nosotros es muy importante este tipo de investigaciones porque finalmente los maestros son el vínculo directo entre las familias y lo que está pasando. Es a través de ellos quienes nos pueden compartir las evidencias, los hallazgos de lo que pueda estar sucediendo en los hogares, pero también los padres de familia nos pueden contestar estos cuestionarios. Les comparto que ya en las redes sociales del municipio de Durango, en Durango Capital y en Educación Durango, ya está el cuestionario publicado. Igualmente se los vamos a hacer llegar a través de nuestros enlaces de comunicación a todos ustedes como medios de comunicación para que nos puedan ayudar a difundir esta liga del cuestionario para darle contestación y así acumular los datos que van a ser necesarios para su estudio. De la misma manera, el cuestionario para los maestros y maestras, ese se está manejando a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación y de los sindicatos. Esto porque es un cuestionario que no está abierto al público, es un cuestionario direccionado exclusivamente para maestros, por lo cual pues les va a llegar. Y si ustedes son maestros o conocen algún maestro y que no les haya llegado este cuestionario, con mucho gusto háganoslo saber para hacérselo llegar. Y pues bueno, con esta presentación de la investigación en la que estuvo presente el doctor Eduardo Sánchez Ortiz, director del CIDIR del Instituto Politécnico Nacional, donde nos acompañó también la directora, la jefa del sector de la zona básica, se llama la maestra Patricia Guerrero Portillo. Nos acompañó también el líder sindical de la sección 44, el profesor Lorenzo Lencho, como le decimos de cariño, y también la representante de la sección 12, la maestra María Auxiliadora. Pues bueno, en este evento platicó el doctor cómo se va a llevar a cabo esta investigación. Pueden consultarlo, el evento está también cargado en la página del municipio en Durango Capital. Viene la transmisión en vivo, pero también aprovechamos este momento que fue muy importante para este municipio y para la dirección de educación por lo relevante que es este estudio para nuestra sociedad. Aprovechamos también la ocasión para que se llevara a cabo la firma de carta e intención de convenio con el Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional, pues es una institución de alto renombre en temas educativos y particularmente de generación de estudios de investigación serios, pero sobre todo aplicables para nuestra vida diaria. Son estudios que tienen un impacto social importante. Por eso, para el municipio, pues es muy importante firmar esta carta e intención de convenio, porque no nada más se van a estar manejando temas de índole educativa. El Instituto Politécnico Nacional tiene muchos otros beneficios que puede aportar en temas de ciencia y en temas de desarrollo, en temas de tecnología, y esta carta e intención es para que podamos también trabajar el Instituto Politécnico con servicios públicos municipales, por ejemplo, con temas que tienen que ver con el medio ambiente, con temas que tienen que ver con servicios públicos. En sí, son muchos los temas con los que puede contribuir el Instituto Politécnico Nacional. Por eso, pues para nosotros fue muy importante como Dirección de Educación este acercamiento, porque al final de cuentas con la ciencia, con la generación de conocimientos, es como las sociedades podemos ser libres, como las sociedades podemos avanzar, como las sociedades podemos generar cambio en nuestra comunidad, y por eso le apostamos siempre a la ciencia. Entonces, pues... ¡Gracias!